En el Día de la Tierra recordaremos el elemento vital que nos une a todos, el agua. El agua es fuente de vida, es nuestro deber protegerla y conservarla. Cada gota cuenta, cada acción para proteger nuestros recursos híbridos es un paso hacia un futuro más sostenible. En este día celebramos el regalo que nos dio la Tierra. Cuidemos el agua, cuidemos el planeta. ¡Gracias!